Aquí los compañeros de Pailita, la comunidad Pailita, la central Pailita, está aquí compañeros, necesitamos pues la opinión pública, que puedan hacer una conciliación de esta gente de San Julián. El tema de los interculturales no tienen corazón, han valeado a nuestros compañeros. Aquí el compañero está lleno de perdigón, se está descomponiendo y no puede ser eso, digamos, que pase todas estas cosas entre hermanos bolivianos que no estemos haciendo estas cosas. Y pues ahí tenemos un hermano también que le está dando mareo. Está con este, ¿no? Y los otros están de rehenes, los compañeros de la única están de rehenes. Aquí, mire, el compañero acaba de llegar, hemos auxiliado a él, lleno de balines, de perdigones. Mire, necesitamos nosotros que esto bajen las autoridades de allá arriba. No puede ser así. Aquí al compañero también lo tenían de rehenes, al compañero de la única que tenemos aquí autoridades, ¿no? Y sin respeto a nadie, ¿cómo pues así puede pasar todas estas cosas, no? Cinco perdigones en los pulmones, después en el estómago, en la barriga, tiene tres perdigones, como puede verse mi hermano, ahí está. Cinco perdigones en la espalda, en el estómago, en el tobillo, en el pie. En el pie, compañero, hemos tenido que alzarlo para poder recuperarlo de allá, mi hermano. Y los demás, ¿qué estarán haciendo los pobres? Tenemos más disparados. Después en las piernas tenemos, y en el lugar de enfrentamiento, tenemos mucha gente lastimada, herida, balas. Las movilidades han sido avaliadas, todas. Vídeos quebrados, no pudo de goma, ni para poder andar. Pero no podemos llegar al lugar de donde ha sido enfrentamiento, porque ahí ya están todos los ínteres, están metidos ahí, encapuchados como si estuvieran en guerra. Ha sido este ataque de salvaje que nos han hecho a todos los compañeros, la única, mi hermano. Rosó, una bala por acá. Y ahora su pierna, su pierna, su pierna, su pierna. Ay, la luna. Lo iban a checar. Uy, ya. Ay, la luna. Ay, la luna. Ay, la luna. Ay, la luna. Gracias por ver el video.